También las autoridades están alertando sobre extorsiones telefónicas. Dicen que en esta temporada de sembrina se dan mucho. Así es que el personal de la unidad cibernética llamó a tener precauciones en esta temporada para evitar ser víctima de algún delito, ya que aumentan las compras en línea, eso sí, y los intentos de extorsión. La recomendación es cuidar la información que se comparte, ya que al divulgarla se puede hacer un mal uso de la misma. No, no brindar datos personales por teléfono, eso es muy importante. También se deben explorar las configuraciones de privacidad en las diferentes plataformas. Si desea comprar, es necesario leer los permisos básicos al instalar aplicaciones en los dispositivos, priorizar el nivel de seguridad de las contraseñas, activar la verificación en dos pasos y tener precaución con lo que se publica en redes sociales. Esas son algunas de las recomendaciones para evitar las extorsiones.